Un choque entre dos camiones en uno de los túneles de la AP-1 a la altura de Pancorvo, Burgos, ha provocado un monumental e interminable atasco. Ambos conductores han resultado heridos en el aparatoso accidente, que ha formado una cola kilométrica de horas y horas en la carretera. Las imágenes captadas por conductores desde el otro sentido de la carretera muestran la gravedad del atasco producido sobre las ocho horas. Las condiciones de altas temperaturas no han favorecido la situación de los conductores atrapados en la carretera. Uno de los camiones transportaba mercancías peligrosas, concretamente, herbicidas. Por ello, el corte de la carretera ha durado más de lo previsto, un total de cinco horas de atasco con un sofocante calor. Ante tal situación de impotencia y furia, muchos han sido los conductores y pasajeros que han acudido a las redes sociales a denunciar la situación. A golpe de tuite se quejaban del abandono de las autoridades durante horas. Cruz Roja y Protección Civil se movilizaron para hacer llegar agua a los retenidos. Fin a la pesadilla en Pancorvo, la Dirección General de Tráfico, DGT, ha informado sobre las 17 horas la reapertura de los túneles de la AP-1. La ira se ha apoderado de los atrapados conforme iban pasando las horas. Llevamos tres horas al sol, hay muchos niños y mayores en los vehículos, exclamaba una persona afectada en Twitter. Pese a reanudarse la circulación, que muchos vehículos no han podido continuar su viaje, no han podido. El estar a ralentí horas bajo el sol los ha averiado. Gracias por ver el 2020.